¡Me voy a caer! ¡Ya lo quedaron! ¡Están desinflando! ¡Hola mis corazones! El día de hoy nos encontramos en el Cantón Chambo, específicamente en el parque de diversiones La Pampa. ¡Qué mal, mi people! Aquí vamos a tener ocho hectáreas de pura adrenalina, acción, diversión y mucha, mucha aventura, así que... ¡Acompáñennos! ¡Qué bonito que nos recibieron! Nos acaban de dar una copa de vino. Nos dijo que este es para los nervios porque los juegos que hay aquí hay adrenalina, señores, así que vamos a servirnos a Lucita para los nervios. Bueno, ahorita nos encontramos en la parte del lago. Bueno, ahorita vamos a competir en los botes. Sí, vamos a hacer una pequeña competencia y ya tenemos aquí los remos. ¡Vamos, empezamos! Bueno, primero se va a subir, como en todo, ¿no? Primero las damas, entonces, a ver si nada más. Claro, pues en esto sí primero las damas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me hagas tendencia! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí también te he tendido ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... Y de hecho va a ser la primera vez que vamos a remar. ¡Sí! Porque no hemos remado. ¡Ahí ya sí nos da cuenta! ¡Ya empezamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empezamos! A ver si pasa. ¡Ya! ¡Ya mira ahí eso, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, ya poco a poco voy sudando como tapa de olla. Yo gané en la avenida. Ahora vamos a ver quién gana en la ida. Vamos a ver quién gana. Así que vamos otra vez a la competencia. Para pasar este puente, miren, yo no voy a alcanzar. Entonces... Me voy a desear ahí. Estoy pasando. Estoy pasando. Estoy pasando. Estoy pasando y ya me está ganando, miren. Ya está por ganarme. No lo tengo que permitir. ¡Ya! ¡Gané! Empate, empate, empate. Ya hay empate porque me ayudó. Sí, bien. Bueno, hemos quedado en un empate. Sí. Ahorita nos vamos al puente colgante. Entonces, ahorita vamos a... Al puente. A esos jueguitos y a ver quién gana. Ahí sí ya no te voy a ayudar. Así que bueno, vamos, vamos. Bueno, estamos en el puente colgante y ahorita van a empezar los caballeros. Ya empezamos allá. Entonces, yo voy a cruzarme por acá. ¡Oh, Dios mío! Ahí sí creo que ya puedes venir ya. Vamos. ¡No! Verás. ¿No estoy moviendo yo? Verás. Es que es... Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira tú. Mira, no te estoy moviendo. No. No. Ya ven, ven, ya ven. Acá estamos sufriendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No muevas. Yo no sé que ya está mal. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡No! No me hagan. ¡Y acaba, acaba, acaba de llegar! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Si no que tú me mueves. Verán, ya estamos en este puente colgante. Este no tiene donde sostenerse. Entonces, yo voy a pasar primero porque tú ya pasaste, si ahora me toca a mí. Pero, pero cuando yo ya acabe, ahí paso, ya. Este juego parece al jugaremos, muévete y pa. Aunque sentando, pero voy a pasar. Ya, sigue, ya te espero, ya. ¡Rápido! No estoy moviendo, ahora sí, mira. Hola. Quiero lograr pasar caminando y él no me deja. Ya nada, me voy así. ¿Qué tal? ¿Qué tal todavía? Bueno, logramos pasar con sustos, pero logramos pasar. Ahora nos falta uno más aquí arriba. Ese vas a probar tú ya. Bueno, ahorita nos toca pasar por acá. Este juego ha sido nominado como el paso del mono, así que no sé la verdad si pueda lograr cruzar, porque la verdad si es bastante largo. ¡Oh, Dios mío! Vamos a intentarlo, ¿no? Y si me caigo, me tragan al rescate. ¡1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 101, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13. Ya no me caigo, me voy a caer, ya no me caigo, no te caigas, pasan los 20 ya, 17, 18, 19, 20, Ya se hace 30, ya se hace 30, ya se hace 30. Ya sentí un cocodrilo señores, mira que leve de caer, Vamos a ver si avanzo Ah no, no, no se cae Está bien difícil pasar esto Y yo con esta guata entonces está difícil Ay, ay, ay Bueno, como pudieron observar Me pegué una caída ahí Pero bueno, ahora vamos con el siguiente juego ¿En qué consiste esto? Mira, dice que nos tenemos que subir en la boya Pero de arriba bajamos todito Esto sí Y llegamos allá Así que ella va a empezar Bueno, ya, ya empiezo Ahí voy No, no, no aguanta No, no aguanta Que bacano Ya Ya Bravo ¡Nosan es inciproque! ¡Nosan es inciproque! el titanix se lo vio a hacer perdido ya se ha perdido la droga ya esta respirando normal en la tierra en concreto ya estas bien? si es que me da mucho miedo el agua pero ya no quiero de nuevo vamos a la siguiente bueno ahorita vamos a subirnos en el péndulo voy a relajarme un poquito después de ese susto que pasa ya lo más alto que vale? lo más alto que malo aquí más bueno ahorita vamos a jugar en la cama elástica vamos a irnos los dos mismos salta hija salta en este parque de diversiones podemos encontrar un sinnúmero de juegos para divertirnos como este ay que mala puntería hoy iba a impulsarse miren esta vaca ha sido mansita porque no me voy esta vaca ha sido mansita porque no me voy ¡ahhh! ya 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 Tú también corres. Estoy corriendo. Ay, arriba quedó. Este toro está bravísimo. No, ve. Aguanta, aguanta, aguanta. Pobre coquita fe. Ya le traigo hasta acá. Y ahí acá. Y baja, creo. Gané. Ya no estás fuera. Ya. 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 Bueno, ahora vamos a pescar porque también aquí ha habido una pesca deportiva. Vamos a ver si avanzamos. Sí. Yo la verdad no he pescado. Ni yo tampoco, vamos a ver. Vamos a intentarnos, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ahorita vamos a ver quién pesca más rápido. Ya, vamos ahí. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Aquí, aquí. Vamos ahí. Vamos, vamos a ver más, más, más tus campos. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Bueno, ahorita nos vamos al siguiente juego. Vamos. Bueno, ahorita estamos en las ruletas del amor. Por favor, vas a girar tú primero. Sí, vamos a ver. Lo que sale de aquí es lo que ella me dice supuestamente. No, siento por ti. Ajá, entonces vamos a girar. Soy leal, dice. Oh. La carita me es leal, entonces ahora voy a girar de ella. Ya. A ver qué sale, güey. Oh, te amo, dice. Oh, te amo, dice. Ya. Bueno, ahorita estamos en el... Oh, umuahua. Ja, 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 ja. Acá está, está. Pues se le puse a leer. Ja, 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 ja. Verán, dice que esto es una ilusión óptica. Que tiene que ver al círculo, eh, al más chiquito. Queden mirando. Les vamos a dejar una toma para que ustedes vean si se... Wow. Porque dice que esto se ve bien profundo, ¿no? Entonces les vamos a dejar ahí para que les pongan en los comentarios si es que pudieron notar eso, ¿ya? Ya. Bueno, también hay una zona para hacer ejercicio, así que vamos a ver cuántas avanzo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bueno, ahorita me voy a subir acá a la pista acuática. Desde ahí arriba hasta acá, hasta esa llanta. Y entonces voy a llevar esto para arriba. Vamos a ir desde aquí hasta abajo. Vamos a ir. Nos tenemos que mojar ahí abajo. Ven, ven, ven. Bueno, este juego está bien divertido, menos de solo estar aquí jugando. Pero tenemos que ir a disfrutar de más juegos. Vamos al siguiente. Vamos ahí, vamos ahí. Bueno, ahorita estamos en el juego de la tarabita. Es capacidad para una sola persona, entonces va a ir el primero. ¿Yo? Sí, pues. ¿Por qué no vas tú? A ver, a ver, ya. Yo voy. No, no, ya, ya. Yo primero. Ya. 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 distancia bueno ahorita vamos a torear en el mochader Sí, acá está nuestro animalito que nos va a cachar Vean, ahorita está todo bien, tranquilito Ahorita somos fan Ya vamos a tareas, Leo Bueno, voy a medir cuál de los dos tiene más cachos grandes Venga acá Venga acá Venga acá Vaya, vaya los dos Bueno, ahorita estamos en el changa rico No, mentira El cacharrito Este juego es para los niños de 2 a 6 años Vamos a subirles de ahí y les vamos a explicar cómo Bueno, mi guagua no pudo venir el día de hoy Pero hagamos de cuenta que ella está aquí Entonces está bien sentadita y todo Y le mandamos Chao Bueno, les quiero comentar que este juego también es para niños Hagamos de cuenta que aquí está mi guagua nuevamente y le vamos a empujar Ya Ya Vamos También encontramos aquí una zona donde puedes jugar fútbol También un escenario para cuando hay eventos Nos falta mucho por recorrer, por conocer este parque, así que Vamos Bueno, ahorita vamos a jugar el tarzanazo Bueno, ahorita vamos a hacer cumbre Como diría el muñecazo, vamos a coronar la montaña de la Pampa, así que Vamos ahí Vamos mis queridos y bellos muñecazos Hay dos maneras de subir acá, de hacer cumbre Una es por acá Este camino es en forma de zig zag Para los que quieren caminar Y para los que son flojitos como nosotros Por la cuerda, entonces vamos por la cuerda Los pies ya se están agotando Bueno, ahorita miren Para los amantes del Free Fire les va a traer recuerdos de esto Entonces yo voy a cruzar este y me voy Hasta el árbol que está allá sote Así que una Dos y no, mentira Vamos a bajar Vamos a correr Bueno, ahorita vamos a comer Les comentamos también que acá la Pampa cuentan con comedores, con bares También con una pista de baile que prácticamente una discoteca que han tenido acá Vacantísima, así que bueno Y eso que faltan juegos todavía, así que vamos a A comer un poquito A comer y vamos a más juegos todavía Nos vamos a servir la especialidad de la casa Es costillitas de cerdo Nos comentaron que para hacer estas deliciosas Miren nada más Costillitas de chanchito de Peppa Pig Tienen que asarle en leña alrededor de 7 a 8 horas Así que nos vamos a servir provechito Bueno, ahorita vamos a ir Un recorrido con los caballitos Por el Chaquiñán Sí, el caballito Bueno, ahorita ya estamos aquí en el taxi loco Es una especie de montaña rosa Sí, así que vamos a ver cómo estamos de adrenalina aquí Ah, no, ya empezamos Ah, no, ya empezamos Bueno, ahorita voy a dar una vueltita con nuestro camarógrafo Vamos a ver si ha sido miedoso o no Así que acá está Ay, empezó, empezó Lo hicimos Y bueno, ya terminamos de recorrer todo el parque Que la verdad, una belleza Sí Parque bastante chévere, bastante bonito como lo mencionamos Y completo Ha habido de todo Miren, con decir que como pueden observar Estamos en una piscina Así que después del recorrido Ustedes pueden venir Y descansar aquí, nadar y todo Piscinas de agua caliente Eso es lo más bonito que ha sido De agua caliente Así que bueno, van a ver cómo se mete mi toxicidad Ah, no, verán Nosotros no nos vamos a meter Porque la verdad no trajimos El mejor terno de baño No trajimos nada Venimos solas y no más Y pero les comunicamos Que sí hay piscinas de agua caliente Bueno, aquí les voy a dejar La dirección exactita También les quiero comentar Que la entrada para este parque Cuesta nada más y nada menos Que tres dolaritos Y tienen acceso a cuarenta y siete juegos Sí, excepto tres Que tienen que pagar un costo adicional Pero no es elevado Es de un dólar a dos dólares Así que people están cordialmente invitados Hasta aquí ha sido el video del día de hoy Comenten aquí abajo Qué otro lugar visitamos Y chau chau Chau